¿A dónde? Objetivo marcado del mapa táctico Creo que con eso captamos su atención En marcha Puntos pero no revueltos equipo UAV de suministros en camino Una mina no le va a hacer cosquillas Eso va, así que pilas Estoy poniendo plata aquí rapidito Para los urbanes UAB de respuesta enemigo lanzado Fusil de asalto aquí ¿Cuánto tenemos? 12.000 ¿Cuánto vale? 20 15 Fio Ya tenemos Oh no, está viendo Ya tenemos Ya tenemos Entrega de armamento aliada en camino Hay que movernos ya a algún lado Aprovechemos que tenemos tirolinas para volar Y decían dónde quieren ir Porque arriba Y en control Hay gente En control hay gente Vamos a la verde La verde había Un punto rojo Dale Y decían el aire De gol Yo te sigo Troll Ok Están serviendo terreno Adelante Ahí vas Están subiendo Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el... ¡Eh, eh! Mucha gente Pongo las boncillas atrás No hay más A precision Ok Pelotón está en la zona segura Vamos Ese pelotón Fueron marcados Tras ellos Va, estoy haciendo el apoyo 8-10 Va a una entrega de armamento a HP Down it, down it, si me puto ahí al frente Estoy blackeando Down it, down it Quedan 25, muy buen trabajo Uy, sniper, sniper Cuidado, sniper Uy, dos sniper, dos, dos Chucha, para que no le digas, porque si no se comienza a sumar y se lo bajan Vamos de una vez a la cueva o no? Oh, aquí estamos bien Dale, dale, por eso pregunto, por eso pregunto ¿Y qué, mamá verga? Qué rico, güey, por eso No hay perro de agua A ver, está entregando la chucha Ahí viene el gas Tu pelotón llegó a la zona segura Tengo plata para comprar un air strike Toma Yo tengo dos cajas de balas placas, tranquilo Yo tengo dos cajas de balas placas, así que tranquilo Mira, ¿dónde está disparando Tomate? Tomate está disparando al punto uno, brother No tengo balas No tengo balas No tengo balas No tengo balas Maricón, que arrechera este man Todas las puteadas que le has pegado tú y Andrés no le entran, pero ni con sangre, maricón Todo por el bendito hitmarker Y no te das cuenta que tengo más damage, ¿ah? No te das cuenta que tengo más damage No te das cuenta que estoy lleno de damage Brother, no es lógico Tú piensas que es picado No es lógico que le dispares al punto uno donde tú estás, pues, brother Puta Pena sierra, si nos hacen mover nos vamos de una Yo escucho a tu call Yo ni siquiera Ni siquiera he disparado de gol Nada, brother Nada, cero Cero, hijo de puta Dame tus dos mil cien de gol para comprar un UAB Lanzo el que tengo Verga, no alcanza Heche, dame tus mil Heche, lánzame tus mil, porfa Gracias Gracias Maricoño, yo estoy aplicando literalmente la que siempre decimos No disparo Vale, verga, quedar con un kill Ya sea que se matara Tara Acanto enemigo Liquidación finalizada, los precios se están ajustando Música Va a salir un sniper, va a salir un sniper todavía a la derecha Están muertos Están cazando el más guapo, pilas Están aquí abajo Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos De una, de una, ya sabes a dónde Voy a tirar humo aquí abajo, ven, muévete Ok No veo nadie aquí adentro Nadie aquí adentro Cojan posiciones Ok, mina ahí arriba entonces Pero, brother, todo allá Eso, eso, eso Ahí viene el gas Lanzé UAV por el call de que teníamos gente Todo el pelotón está en la zona segura Están arriba, hijo de puta En el... Está huevada, se hará en todo en medio Ya tenemos gente aquí arriba de nosotros Cuidado esta huevada Toma, te cubrimos esa escalera ¿Qué cosa? Ya estoy rojo Uno cayó al frente mío No tan cerca Pero me imagino que va a llegar el resto Normal, hijo de puta Piensen que quieren hacer Yo hago lo que ustedes quieran Tengo un air strike, así que... Y tengo máscara Yo me voy a aguantar Voy a lanzar el air strike ¿Quiénes tienen máscara? Aquí vas a tener que lanzar el air strike En el punto uno, si es que tienes chance Sería épico Cuando cierre el círculo de gol Está cerrando, está cerrando Hay una bomba, hijo de puta No vayan a gritar muchachos Ali tiene JV No Yo tengo uno, yo tengo uno Bueno, voy a lanzar el cluster ahorita El... 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 Precillo No salgas que te van a culiar, eh Ya, yo ahora lo sé Ok Yo me revivo, yo me revivo, yo me revivo En la espalda, en la espalda Que se ha llegado Le doy la sangre ¡Ya sacamos por ahora! Tenemos gente encima Avanza para atrás ¡Avanza para atrás! De acuerdo con De'Vol Voy a coger un poco de altura Crackeé gente allá Down are allá Están viniendo por derecha ¡Están acá! ¡Están acá! Downed Dos contra uno, es uno ¿Qué está ahí, hijo de puta? Bien, hijo de puta Bien jugado Siguieron las órdenes al pie de la letra ¡Vamos, hijo de puta! En el camino, en el camino, extracción es la prioridad ¡Que amor! ¿De qué es? ¿Pero de qué es, pues? ¿De limón? Dame pues Sácalo Sácalo Ya va, espérate un segundo Está bien, buena producción Maten algo A ustedes les digo un par de mamá verga No te diste No